El espíritu de apoyo y de bienvenida a los refugiados ucranianos es evidente en las calles de Varsovia. Y hoy, otro invitado más, el presidente Joe Biden, del que esperan respuestas sobre cómo manejar una crisis humanitaria que va en aumento y la protección de Europa a cargo en gran parte de tropas estadounidenses a las que el mandatario fue a visitar. Para motivar a los uniformados, les habló del valor de los ucranianos en su desafío a los rusos. Y en un momento de aparente confusión, les dijo que verían su ejemplo cuando estén allí. Poco después, el gobierno reiteró que el mandatario ha dejado muy claro que no habrá tropas de la OTAN en territorio ucraniano. La Casa Blanca confirmó que el último evento del presidente Biden aquí en Europa va a ser hablarle al mundo sobre la importancia de la unidad en este momento histórico. Aquí, frente al Palacio Real, la expectativa es grande. Especialmente para refugiados como esta joven cantante. O como Anastasia, una mesera de 22 años que nos contó que hace dos semanas se le fue la mitad del corazón. Él quiere luchar por su país y muere. Mi novio quería pelear por su patria y murió. Lo mataron los rusos, me dijo. Asegura que llora mucho, pero logra contenerse en el trabajo. Mientras, para estos españoles, la visita de Biden les recuerda una alianza estrecha que esperan proteja al mundo. Los Unidos siempre estamos apoyados. Ten en cuenta que en España tenemos dos bases o tres bases americanas. Ahora la OTAN sumará cuatro más en el este de Europa y un equipo contra armas químicas y biológicas en caso de que Vladimir Putin decida extender el conflicto. Bueno, Cristina, el día también comenzó con un acuerdo comercial. Así es, Julio. Estados Unidos le va a vender 68% más gas natural líquido a Europa. Esto es un gesto simbólico. Solamente dice que van a trabajar para dejar de depender de Vladimir Putin. Y es que hay muchos países europeos que le siguen comprando gas natural y gasolina a pesar de las sanciones porque no pueden subsistir sin esos productos. Según expertos, esto permite que Putin financie parte del conflicto. Ahora regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.